Bueno, pegamos un salto ahora y nos vamos a Palma de Mallorca. Allí tenemos a Pedro Morlá, creo que muy bien acompañado porque está con uno de los jugadores de esta liga, sin ninguna duda. Hola Pedro, muy buenas. ¿Qué tal Manu? Pues sí, sin ninguna duda. Además, quien tengo al lado se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la afición mallorquinista. Es el jugador, hay que decirlo, más caro de la historia del club, 8 millones más variables. Pero desde su llegada ha mostrado una gran implicación con el club, con la isla, adaptándose a las costumbres de los mallorquines. Y sobre todo, aportando goles, que es lo más importante. Ya lleva 12, está a un gol de igualar a Pandiano Ubudimir con la camiseta vermellona, a 5 de To, que logró 17. Y ya más difícil de superar, que es Dani Huiza con 27 goles, pero tiene nueve partidos por delante para poder conseguirlo. Todo se andará. Esta verán Murici aquí contigo. Sí señor, ahí a tu lado. Además, en ese plano que os estamos viendo, los podéis escuchar y lo podéis ver también, por supuesto, en las cuentas de las redes sociales de YouTube y de Twitter del Larguero. Y parecéis los Murici. O sea, estáis ahí los dos, que es un plano de los dos, los dos, casi almas gemelas. Murici, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, Manu. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Aquí estoy con tu amigo. Bueno, estamos aquí. Has llegado a las instalaciones de Radio Palma. ¿Te ha costado llegar? ¿Te pilla muy lejos de dónde vives o no? ¿O está cerca? No, en Mallorca no creo que es tan grande, así que no está lejos. Bueno. Y bien, me encontré bien aquí. Te veo feliz. Bueno, lógicamente, es que hay motivos para estar feliz y para sonreír. Hombre, claro, claro. Como que dentro del campo estamos haciendo bien y hemos ganado última partida en un campo difícil y como que estoy pensando, bueno, estoy hablando como un jugador, como vive. Por eso digo, porque depende de todas las felicitaciones, todo depende de un partido. Así que ganamos, estamos haciendo bien y por eso estoy feliz. Y también Mallorca hace mucho sol, no lo sé ahí en Madrid cómo está. Hace un sol magnífico, pero no tan bueno como… Nos dais mucha envidia por el tiempo que hace en Palma. Oye, hablando de sol, Murici, ¿a ti te molesta lo de jugar con sol a las 4 de la tarde? Como dijo Xavi el otro día, el entrenador del Barça. Porque ahí en Palma lo tenéis jodido. Es que, bueno, nosotros somos, creo, el único equipo que ha jugado 12 partidas a las 2. Sí. Y por eso, a veces, cuando está en sol, porque en Mallorca, imágenes de juegas en Mallorca a las 2, es un poquito difícil. Y imágenes se viene aquí y Barcelona para jugar a las 2. ¿Qué va a decir el señor Xavi? Sí, así que es un poquito difícil. Bueno, es un poquito difícil, pero yo, para mí, un entrenador como es él, Xavi, en un equipo como Barcelona, no tiene que encontrar causas. Así que tienes que ganar. Y de otra manera, bueno, puedo decir que sí, es un poquito difícil. Y también césped está seco, muchas veces cuando juegas en sol. Pero es difícil, porque él dice que Barcelona no está acostumbrado. Pero es fútbol, hay que acostumbrarlo en todas las cosas, en todas las maneras. A mí me sorprendió mucho, ¿eh? Bueno, ya no vamos a hablar ahora de Xavi ni del Barça, pero es que, como has comentado lo del sol, es que es verdad que digo, joder, un entrenador como Xavi, el plantillón que tiene, que si el césped estaba alto, que si estaba, no sé qué, que si hacía sol. Hombre, seamos un poco serios, ¿no? No, se dice un jugador, bueno, porque jugador juega y dice muchas veces. Me recuerda, por ejemplo, cuando jugamos contra tu equipo, Valladolid, ahí. Sí, no, no me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Que hiciste dos, además. Jugamos a las dos y estaba, de verdad, campo estaba muy largo, césped. Y después, mucho tiempo, me entraban los, ¿cómo se dice en español? No lo sé, los cramps. Calambres, calambres. Calambres, calambres. Bueno, aprendí dos palabras. Venga, calambres. Los calambres entraron en el emelo y, de verdad, estaba difícil. Por eso digo, se dice un jugador, bueno, puedo entender, pero entrenador y todavía señor Xavi. Sí, sí, en fin. Bueno, corramos un tupido velo, que es una frase que se utiliza también mucho en España. Oye, ¿dónde y cómo has aprendido español tan rápido? Llevas un año apenas en nuestro fútbol, en nuestro país, y hablas bastante bien, ¿no? Bueno, como hablamos antes, un año, un año y pico aquí, y cuando llego aquí en Cedido, y me he hecho dos meses con una online, así, ¿cómo se dice? Lecciones, lecciones. Lecciones, sí, sí. Lecciones. Lecciones. Y después, hablando con la gente y tal, y así que muchas veces estoy fallando, lo sé, pero me da igual, así que... Claro, es la mejor manera, ¿no? Solo me gusta cuando gente me correge, es mejor, así que me aprendo las palabras mejor y rápido, y sobre todo, yo estaba en Italia y sabía italiano, por eso cuando llegué aquí estaba un poquito fácil, no digo fácil, pero sí que estaba un poquito... Te ayudó, ¿no? Lo del italiano. Sí, sí, sí. Me ha ayudado mucho. Y sobre todo, antes de irme a Italia también, me gustó mucho el español cuando hablaban en T y tal, y digo, joder, qué bien lengua así para aprender y tal, y me llega el día que yo también hablo bastante bien, creo yo. Sí, 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 desde luego. Dicen que eres un jugador, un futbolista atípico, atípico, que no eres un futbolista, pues, supongo que por tu pasado, por tu infancia, por la guerra que viviste con tu familia, no sé si eso de verdad te ha marcado y te hace, crees, que una persona, evidentemente diferente a las personas que no hemos vivido, esa experiencia que tú has pasado, ¿no? Yo siempre digo en las entrevistas, cuando me preguntan esta pregunta, es que la guerra no tiene que vivir ni un humano, es peor cosa en el mundo, porque te cambia toda la vida y puedes perder algo de tu familia, puedes morir tú también, y en la guerra, créeme que llega el momento que puedes decir que, bueno, me muero yo mejor, para que le acabe esta película, y es de verdad muy difícil. Pero es como, siempre le digo otra vez, porque cuando me pregunto, es solo la única cosa positiva de guerra, que después de este momento que vivimos nosotros, le valoramos mucho las cosas, muchísimos. Por eso, porque ya hemos vivido abajo todo, y cuando estamos en un sitio mejor, y cuando tenemos las cosas mejor, y sabemos valorar. Por eso, yo siempre, siempre estoy, cuando, como se dice, cuando rezo, por ejemplo, para ti, yo le digo que ojalá que mis hijos solo quiero elevar las cosas, como yo, en este momento. Así que, son de verdad cosas raras, y eso me da solo una cosita positiva, que me valoro mucho las cosas, después de este momento. ¿Y te gusta? O sea, te gusta. ¿Te incomoda hablar de lo que viviste en la guerra? Por ejemplo, los recuerdos que tienes entonces, de cuando eras un niño, que según he leído tu madre, tuvisteis que salir corriendo, ¿no? Y tu madre, bueno, y vuestros padres os decían, ah, hay que irse, nos vamos de vacaciones, ¿no? Y rápidamente cogisteis todo y tuvisteis que salir huyendo. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? ¿Qué recuerdas? No sé hasta dónde le llega la memoria a Murici, de aquello. ¿Sabes cuál? Me empezó desde la primera pregunta, que me preguntaste, ¿me molesta? Me molesta. Pero, ¿en cuál manera me molesta? Porque no quiero que gente que me miran con esta hoja, pobre él. Porque yo, desde ocho años, después de guerra, yo he aprendido a sobrevivir en todas las maneras. Cuando tenía ocho años, he empezado a trabajar y tal, y cosas. Así que no creo que gente piensa así, como que me miran un ojo, como que miras un niño, ¿sabes? Un niño pequeño que te da mal. Pobre, ¿no? Pobre que pasó la guerra. Pobre que pasó, sí. Por ese momento esto. Pero la segunda es que son mi pasado, mi vida. Y ya hemos pasado, gracias a Dios. Y me recuerdan muchas cosas, como dijiste tú, que me cogía a mi madre las ropas y nos vamos de vacaciones. Y eres niño, no sabes nada. ¿Qué años tenías? ¿Cuántos años tenías entonces? Tenía seis años. Seis años. Y empezamos, y salimos de casa, y vivimos dos meses en una habitación pequeña, con 50 personas, porque familia Murici está una gran familia ahí en mi ciudad, y estábamos todos juntos ahí. ¿Y a dónde fuisteis? O sea, ¿os fuisteis de casa? En Albania. En Albania. En Albania. En Albania, se llama un ciudad ahí cerca de mi ciudad, Kukes, y estábamos ahí en una habitación. 50 personas. 50 personas. Sí, sí. Toda la familia, sí. Y dos meses estábamos ahí, y bueno, luego, gracias a Dios ya acaba rápido, porque lo vemos ahora como está, por ejemplo, Ucrania, con Rusia, que ya tiene mucho tiempo. Y en este momento teníamos suerte que acabamos rápido esta mierda, y bueno, y por eso ya es mi pasado, como digo, pero solo tengo cositas, estoy pensando para coger cositas positivas, porque cuando piensas siempre mal, y te sale mal. Oye, y de esa gran familia, de ese gran núcleo familiar, 50 personas que estabais en una habitación, no sé cómo os podíais mantener en una situación tan difícil, o alimentaros, o no sé si alguien salía, si alguien podía traer víveres, y sobre todo, no sé si la desgracia o la mala suerte quiso que perdieseis algún miembro de esa familia. Eso, eso digo que en Elguera teníamos suerte, que no perdíamos a nadie. ¿A ninguno? Ninguno, porque solo más entraban en los pueblos pequeños, los servos, por eso que nosotros teníamos, digo, suerte, porque entraban la gente ahí, mataban, y le metían las, le robaban las cosas, pero cuando entraban soldados en nuestra casa, me recuerdo muy bien, que ha dicho que, bueno, si quieres estar aquí, puedes estar, pero nosotros vamos a meter una bomba. Y cuando dice soldado así, que, bueno, nosotros cogemos rápido las cosas y salimos de casa. Ya. Pero al final no le ha hecho nada. Ya. ¿Y 50 días en una habitación? Comida, bebida, ropa, comida... No, bueno, por eso digo, dos meses allí metidos y ya está, ¿no? Ropa, ropa es última cosa. Sí, sí. Al final es alimentación, comida, que es más importante y que tenía, estábamos muchos niños, que todos mis primos, primas, que estábamos... Solo mi hermana es más grande que tiene, cuatro años más de nosotros, y todos, primos, primas, que estamos así, más o menos de... De esa edad, ¿no? Desde esa edad, ¿sabes? Y, bueno, en este momento en Albania le ayudaban a los albaneses y, pero para todas las familias le daban litro de leche, algún cebolla y pan. Pero, por ejemplo, mi padre, mi tío se han ido y dice, bueno, nosotros somos 50 personas y tal, pero han dicho que es esto, no podemos dar más. Y cada día teníamos que ir por la mañana para coger esto y con un pan, un poquito de cebollas y un litro de leche, 50 personas y son mitad niños que quieren comer, que quieren comer algo en chocoladas y tal. Y me recuerdo que a veces los vecinos le traían café para mis padres con azúcar al lado y porque nosotros queríamos algo en azúcar. Mis padres bebían café sin azúcar y este azúcar le daban a nosotros. Qué bueno. Para que le juguemos algo como dulce, como que niño quede, ¿sabes? Podrías hacer, no un larguero, sino una semana entera, un programa contando experiencias de todo lo que viviste, ¿no? Sí, como digo, que es mi pasado y se me preguntáis, que tengo mucho respeto para todos ustedes y por eso tengo que contarles, pero es que… Es duro recordarlo también. Es, hombre, claro, es duro recordarlo y como digo, no tiene que vivir ni un humano. Así que, bueno, ha pasado ya y ojalá, ojalá no va a pasar y todo el mundo que vive en paz. Ojalá. Y ahora tienes 28 años. Mallorca es tu casa. No sé cuáles son los objetivos y las miras de Murici, que sé que le debe todo o que siente que tiene que estar muy agradecido al Mallorca, pero no sé hasta dónde llega la ambición de Murici. Es que mi ambición es siempre, como digo, estoy jugando para Mallorca y para ganar algo con este club. Porque de verdad, desde el primer día, cuando llego aquí, le digo siempre que tenía muchas dudas, porque para cambiar otra vez, porque he vivido una vez. Estaba muy bien en Turquía y me he ido en Lazio y me salió muy mal. Y le digo, otra vez para cambiar, otro idoma, otra persona, otra métoda de vivir, no lo sé. Y tenía muchas dudas, pero desde el primer día, gracias a la afición, a mis compañeros y todo, me ayudaban muchísimo. Y me sentí de verdad como mi casa aquí. Y ahora tengo un año y medio y justo dos días antes hablaba con mi representante y le dije que por favor no me traes las ofertas. Así que quiero estar aquí. Le has dicho a él que no te hable de ofertas. Que no me lías mi cabeza, así que me dejas tranquilo. Y que tengo contrato hasta 2027, estoy muy feliz, contento, estoy jugando. Y Mallorca, sobre todo, está bien hecho, está haciendo bien esta temporada. Y hay que seguir así. Y tengo muchos años aquí como contrato. Quiero acabar aquí, le repito otra vez, porque estoy diciendo siempre. Sí, sí. Y quiero acabar aquí. Y sobre todo ganar, ganar algo. Porque ganar algo es siempre bien, pero cuando ganas algo con un equipo que es como tu casa, es algo diferente. Claro. Los goles están muy bien, el juego está muy bien, el español lo llevas de maravilla. El canto, ¿cómo lo llevas? La canción, lo digo por esto, que cantabas el año pasado en el barco, en el verano pasado. Se ve el vídeo de Murichi cantando Pobre Diabla de Don Omar. Sí, sí, la puedes cantar, Murichi, si quieres. Tengo una voz malísima. ¿Te mola lo de cantar, lo de cantar en la ducha o lo de cantar en público también? Bueno, cada día cuando voy para entrenar, la voz está a tope. Sí. Y canciones, español, reggaetón. Y hasta me llego ahí en vestuario, así que así. O sea, ¿eres tú el que pone música en el vestuario o qué? No, 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 nunca, nunca. Yo, en mi coche, yo, sí. Ah, vale, vale. Pero en el vestuario no. Vestuario no, me da igual, vestuario me da igual. Luego ya que cada uno ponga lo que quiera, ¿no? Sí, sí, pone lo que quiera. A veces coge tino, muchas veces es nuestro utilero, señor José, que le pone, uff, músicas, que me duele la cabeza, de verdad. ¿Qué pone, por ejemplo, al señor José, que te estará oyendo, que pone el utilero? Pero pone como tecno, pero es que me odio, tío. Tecno, ¿qué es tecno? Tecno. Un poco antiguo ya, ¿no? Un poco pasado. Pues que, de verdad, me duele la cabeza, ¿eh? Muchas veces cuando entro, por ejemplo, justo en Vigo, después de la partida, le coge, hey, vamos a ganar tres puntos, y se le pone, música, vamos, música, y nosotros todos así, hey, bueno, venga, ponelo, música, y cuando digo, boom, boom, boom. Se jodió. Pues nada, si algún día le duele la cabeza a Murichi, ya sabemos el motivo por lo que es. Además, reggaetón me gustó mucho antes de venirme en Italia tampoco. Así que estaba en Turquía y estaba escuchando muchas veces reggaetón, porque como te digo antes, que me gustó mucho el idioma español, y por eso he empezado a escuchar. Ah, mira, qué bien. Y no sabía las palabras, pero todavía melodía y todo eso me apetece. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué tal con el Vasco Aguirre? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien, con nuestro míster, señor Javier Aguirre. Sí, sí. Un respeto, señor Javier Aguirre. Sí, sí. Oye, pero estaba justo con vosotros, que me ha dicho que soy feo. Eso es, eso es. La noche que le preguntamos por ti, me dijo, qué bueno es el cabrón, pero qué feo. Y tú dijiste, creo que tú dijiste algo así como, bueno, tampoco es que él sea una belleza, tampoco es que sea muy guapo él, ¿no? Y mañana nos encontramos después de esta entrevista, y yo le he dicho que, míster, lo he dicho así, que tampoco es que eres guapo. Y me dice, ah, sí, y empezó a decir, pero ha habido así, bueno, tienes razón, me ha dicho así que sí que tienes razón. No mentiste, ¿no? Y me avisaba un foto cuando él estaba jugador, tenía un estilo de pelo y tal, y... Sí, peor que, se puede decir que peor que el tecno del lutillero, ¿no? Peorísimo. Pues nada, un abrazo para el vasco, para el vasco Aguirre. Ahora, y como entrenador, ¿qué os ha aportado? Porque fíjate cómo os cambió también el mexicano, ¿no? Bueno, es que ha cambiado muchas cosas en Mallorca, desde el primer día, desde el primer día, de verdad. Me llegaba, cuando estaba yo en partidas nacionales, y me llamé, me dice que cuándo vas a volver, así que tenemos que jugar, es esta partida. Y de verdad, desde el primer día, que año pasado estábamos sufriendo mucho, y teníamos 12 partidas sin ganar, 7 derrotas seguidas, y él llegué con mucha alegría, con sonría, y estábamos pensando que como que no sabe dónde está, porque estábamos de verdad mal. Pero él sabía que iba a cambiar cosas, y le cambió mucho, y salvamos, y este año, yo me llego tarde, un poquito no le he hecho preparación, y cuando lo vi el equipo, cómo jugábamos y tal, y le digo, de verdad, no esperaba que iba a cambiar tan pronto y tan mucho equipo. No cambió 100%, pero cambió 300%, ¿eh? En todas las maneras, en defensa, en ataque, y en todo, en todo, balón parado. Así que ha hecho un buen trabajo para los todos, y le aman todos los jugadores, estamos bien con él, estamos siguiendo bien, y bueno. Bueno, dice muchos tacos, dice muchos tacos, ¿estás aprendiendo tacos en castellano también con él o no? ¿Tacos? Tacos e insultos, sí. Ah, bueno, los, tengo un año y pico aquí, los mexicanos se insultan mucho, creo, y por eso, mister, a veces cuando está enfadado, sí que dice algo, dice algo, pero bueno, cuando estamos todos enfadados, dice cosas malas, insultamos, pero no algo raro, pero bueno, no algo raro, pero sí, sí que insulta. Bueno, pues nada, ya le conocemos también al Vasco Aguirre de sus etapas. A ver cuándo voy mañana en entrenamiento, quiero decir, porque me estás haciendo preguntas peligrosas. Alguno te soltará mañana cuando te vea, para darte los buenos días. Este es Murici, el primer jugador de Kosovo que ha marcado en la Liga Española, que es el jugador del que más depende un equipo en primera división, hasta el 54% de las jugadas de ataque que acaban en gol ha participado Murici, que lleva 12 goles de los 26 que lleva Mallorca, y que solo le superan, si no me equivoco, Benzema, Lewandowski y Enesunal, son los tres que superan a Murici. Pues nada, no sé si quieres algo más para terminar, si te animas a cantar. Es que me han dicho que cantas muy bien, por eso te he puesto la música. No, no lo he dicho. Porque te veo con talento de futbolista, te veo con talento para cantar y para acabar cualquier día en un show de estos, no sé. Mira, si me vas a intentar para cantar, vamos a estar aquí dos horas, porque no voy a cantar, porque mi voz es fatal. Eso es para las vacaciones solo, eso es para las vacaciones. Fatal, que nadie no va a escuchar ser más. No, no, es verdad, es verdad, mejor que no, mejor que no. Que vaya a haber mañana, no sea que llueva. Murici, muchísimas gracias por estar en los estudios de Radio Palma, por abrirte un poco más y que no solo los aficionados del Mallorca, sino los aficionados al fútbol de la Liga Española, sepan un poco más de una de las sensaciones de nuestra Liga en esta temporada, de Edad Murici, que está siendo sin duda un pedazo de año el que está haciendo con el Mallorca. Y ojalá que te tengamos mucho más tiempo aquí en la Liga de Mallorca, aunque supongo que tu representante tendrá algo que contarte cuando acabe la temporada. Yo le digo ya, yo le digo ya que no me lías mi cabeza, no me traes ofertas, que estoy bien aquí. Y muchas gracias a vosotros, que ha sido un placer estar aquí con vosotros, hablarte, de verdad, me siento muy cómodo, que no me salió muchas veces, ya que no sudo nunca porque estoy sudando muchas veces cuando hablo español. Y muchas gracias a ustedes. Me alegro. Y nada. Me alegro, que hayas estado cómodo. Un placer que hayas estado en el Larguero. Gracias, Murici, que vaya bien el fin de semana, aunque sea con sol, que vaya bien lo que queda de temporada. Y un abrazo para Pedro Morlá. Pedro, que vaya bien todo. Igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Pausa y seguimos en el Larguero. Venga.